Hola, buenos días. Buenas, bienvenidos a una nueva sesión de esta serie de webinars que estamos haciendo desde Alimenta Digital. Hemos esperado un ratito hasta que estuvierais todos incorporados. Y, bueno, hoy estaremos Jona y yo, que soy Carmen, hablándoos, pues, bueno, sobre tendencias, herramientas y marketing. En este caso, vamos a tocar Instagram. Entiendo que si estamos aquí es porque habéis decidido o estáis planteándoos empezar vuestras campañas con esta herramienta. Instagram, como sabréis, es un soporte muy especial. Es muy especial en todos los sentidos. Es muy especial tanto en su uso orgánico como en su uso para campañas patrocinadas. Los usuarios que están en Instagram tienen una sensibilidad diferente o mientras están conectados muestran una especial emoción, ¿no? Muestran, están en un momento de ocio generalmente y muestran, quieren ver cosas que les lleguen un poquito al corazón, que les alegren o que les hagan sentir. Por eso, bueno, a la hora de realizar las campañas tenemos que tener en cuenta todo esto para poder llegar a ellos. Vamos a ver hoy unas pequeñas pautas, unos consejos y cómo iniciar nuestra primera campaña. ¿Cómo deben ser nuestros anuncios en Instagram? Bueno, una cosa muy importante es que tenemos que plantearlo diferente a otro tipo de campañas de pago por clic que tenemos o en otros soportes como Facebook, Twitter o LinkedIn, pero también diferentes a las campañas de AdWords. Por lo que os comentaba, que en este caso es fundamental conseguir conectar con las emociones de nuestros usuarios. Uno de los objetivos principales de estas campañas es transmitir la esencia de nuestra marca, nuestros valores y un poco cómo queremos hacer que se sientan los usuarios cuando están con nosotros. Esto es lo que nos va a hacer llegar un poquito más a ellos y diferenciarnos del resto, ¿no? Si conseguimos acertar y nos alineamos con lo que ellos quieren ver y sentir, pues estaremos más cerca de ellos. La publicidad debe ser muy natural, no debe notarse, debe ser sutil, no debe notarse que estamos promocionando y que lo hacemos todo por y para nuestro negocio. Debemos intentar estar en ese momento de ocio con ellos y acompañarles para que, bueno, ir llevándoles con cosas que les interesen y conseguir al final hablar y hacer ruido sobre nuestra marca. Una de las cosas muy importantes que nos permite Instagram es poder llegar a usuarios que han mostrado interés ya en nuestra temática, en nuestra marca y esto pasa también en otras redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera. Pero aquí es especialmente interesante porque los seguidores de las marcas realmente se fijan en los descuentos que proponemos, en todas las campañas que lanzamos y en lo que les puede aportar el ser seguidores de nuestro perfil. Simplemente comentaros unos datos que pueden ser interesantes a la hora de saber si nos interesa también esta red social o de cómo podemos sacarle más partido. Más del 60% de los usuarios activos de Instagram son mujeres y la edad es comprendida entre 18 y 45 años. Mucho más cercano a los 18, 25, 30 años. Es un perfil mucho más joven donde, bueno, podemos encontrar un target más orientado a según qué negocios. También hay asociadas estadísticas que sitúan a la mujer por encima del hombre en cuanto a las compras por internet. Con lo cual al acercarnos también mediante un soporte digital les pillamos ahí en su momento con su móvil, con un momento desenfadado y podemos llegar a unas compras más impulsivas o a un momento más abierto para conocer o ver otros productos. Tanto Instagram como Facebook y YouTube son las redes donde los usuarios pasan mayor tiempo conectados. Esto lo tenemos que aprovechar porque al final es un reflejo innato. Sacamos el móvil, miramos nuestras actualizaciones, nuestros comentarios y pasamos mucho tiempo conectados. Entonces, al final, nosotros tenemos que lanzar la publicidad donde vaya a estar nuestro público objetivo. Si habéis detectado que Instagram es una red social donde está un público que os interesa llegar, no podemos desaprovechar la oportunidad del tiempo que permanecen conectados. Bueno, un pequeño resumen de unas ventajas que queremos destacaros de anunciarse en Instagram. La publicidad es llamativa y personalizada. Es llamativa porque se basa mucho en la fuerza de la imagen que luego comentaremos y nos permite con un golpe de vista comunicar muchísimas cosas y transmitir muchas sensaciones. Es personalizada porque tenemos información un poco de los gustos de los usuarios y podemos personalizar las campañas. Bajo coste. Ahora es un buen momento. Estáis en un buen momento para decidiros lanzaros porque como no hay muchos anunciantes, hay menos competencia por los espacios. Entonces, ahora mismo los CPC son más bajos que en otras redes sociales donde podemos encontrar a estos mismos usuarios. Podemos ganar una mayor visibilidad con muy poco dinero. Conforme vayan incrementando los anunciantes, como os comentamos, pues la competencia subirá y será más difícil hacernos un hueco porque estarán más solicitados los espacios. En Instagram, más que clientes, conseguiremos fans. Gente que realmente ame la marca, ¿no? Nos va a permitir posicionarnos porque al final, mediante las imágenes, podemos transmitir una idea muy completa de nuestros valores y que se identifiquen un poco con nuestra filosofía de marca. Además de como os comentábamos que los seguidores de Instagram sí que son muy activos y suelen estar muy informados de las novedades y descuentos de las marcas a las que siguen. El gran poder de atracción de las imágenes para lo bueno y para lo malo. También las imágenes, si no conseguimos orientarlas de una forma que juegue a nuestro favor, podemos estar trasladando una imagen de menor calidad o de menor mimo. Entonces, aquí es muy importante el poder que vamos a tener con este soporte. Anuncios con sentimientos. En Instagram, aunque muchas veces también podamos lanzar campañas un poquito más agresivas con descuentos, con ofertas, siempre tenemos que buscar, ilusionar, emocionar y enamorar un poco a los usuarios. Ya que es así como se van a quedar realmente con la marca y luego se van a quedar con nosotros como seguidores. Y podremos ir impactándoles sucesivamente y alinearnos con ellos para que sean realmente clientes y no solo clientes potenciales o usuarios de Instagram. Si les gustamos y les sorprendemos, los usuarios participarán en la difusión de la creatividad. Ellos mismos compartirán nuestra creatividad y se harán prescriptores de nuestra marca. Son, como os decíamos, usuarios muy, muy activos y su participación es muy intensa cuando están de acuerdo y se sienten identificados. Entonces, tenemos que aprovechar esto. Para poder aprovecharlo, lo que os comentaba, el gran poder de la atracción de las imágenes, hay que saber enfocarlas, hay que tener en cuenta ciertos parámetros y ciertas características. Y voy a dar paso a mi compañero, Jona, que va a explicar un poquito más esta parte. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Para empezar a hablar del tema de las imágenes en nuestras campañas, vamos a tener unas ideas claras antes de empezar. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos una campaña para redes sociales, no vamos a hacer una sola imagen. Como tendremos que adaptar diferentes tamaños para las diferentes opciones que nos dan las redes sociales, tenemos que pensar de una forma global. O sea, de una forma que si nosotros vamos a realizar 4, 5, 6 imágenes que, aunque no sean iguales, tengan todas una misma identidad visual y que correspondan con lo que nosotros queremos transmitir en concreto en esa campaña. Vamos a empezar viendo los tamaños de las redes sociales. Para eso os he dejado aquí un enlace a un blog que es bastante completo, porque estos tamaños, la verdad, es que van cambiando de un año para otro. Pero aquí podemos encontrar todo lo que vienen siendo los tamaños de Instagram y de otras redes sociales para tenerlos en cuenta a la hora de crear la campaña. Es importante esto tenerlo en cuenta antes para luego, para tener el material preparado, para buscar la imagen de la forma correcta, etcétera. Entonces, aquí ya vemos cómo tenemos los diferentes formatos, el Stories, los anuncios cuadrados y tal. Esto, sobre todo, es lo que hay que tener más en cuenta, más que los píxeles en sí, tener en cuenta el formato. Si es un formato más cuadrado, más horizontal o más vertical. Porque esto, si no tenemos conocimientos de retoque fotográfico, pues nos va a generar problemas a la hora de que la imagen sea la misma en todos los formatos. Para eso, cuando busquemos las imágenes en Google, nos vamos a fijar en dos factores. El primero, como podéis ver aquí, es el tamaño. Desde el botón Herramientas, podemos buscar en el submenú Tamaños y configurar la imagen al tamaño que nosotros vayamos a querer. ¿Para qué os digo esto? Es muy importante que las imágenes que nosotros publiquemos en nuestras redes sociales no estén pixeladas ni sean de baja calidad. Por eso, es bueno que tengamos nosotros nuestras imágenes. Si nos las ha hecho un fotógrafo, pues ya es ideal. Pero si las vamos a buscar nosotros en Google, vamos a buscarlas con cierto conocimiento de lo que estamos buscando. ¿Vale? Para eso yo os recomiendo que el tamaño mínimo sea una 1024 por 768. ¿Por qué? Habrá casos en los que nos sirva una más pequeña. Pero a lo mejor si tenemos que adaptarla a lo que comentábamos antes, a formatos horizontales, verticales o cuadrados, siempre es preferible tener un margen para jugar con las imágenes. ¿Vale? De la misma manera, comentaros el tema de los derechos de las imágenes. Tenemos una pestaña que podemos desplegar y podemos filtrar las imágenes por derechos. ¿Vale? Es difícil que utilicemos una imagen que justo tenga un copyright y que nos venga algún tipo de problema. Pero, bueno, yo siempre os recomiendo que le echéis un vistazo a las imágenes que podemos encontrar con los derechos adecuados y si nos sirven, utilizarlas siempre con derechos, ¿vale? Para evitarnos problemas. Ahora vamos a ver cómo seleccionar una imagen a nivel de encuadre para que nos pueda servir para los diferentes formatos. ¿Vale? En este caso, pues, vamos a hablar de, he cogido la borraja de Aragón, por ejemplo. ¿Vale? Pero es conveniente que estudiéis bien el tipo de imagen que necesitáis para cada campaña. Por lo general, imágenes en las que se muestren personas y que muestren emociones suelen funcionar mejor. Y que se muestre, pues, rostros o más gente o una chica o una persona o un chico, siempre va a transmitir más que si les quitamos la cara o solamente mostramos un objeto. Por supuesto, es conveniente que estas personas que nosotros incluimos en nuestras imágenes o las imágenes que buscamos con personas, sean personas de nuestro target para que la gente, cuando vea nuestra publicación, pues, se sienta identificada. ¿Vale? Bien, pues, una vez que ya tenemos nuestro tamaño, nuestras imágenes filtradas por tamaño y filtradas por derecho, vamos a tener en consideración lo que os decía. Si el formato, pues, va a ser cuadrado para una imagen del muro de Instagram, si va a ser más horizontal para imágenes tipo perfil o si va a ser una imagen mucho más fina y más alargada para lo que podría ser nuestro slider de la web. Porque sí que es conveniente que si vamos a lanzar una campaña en redes sociales que va a durar, pues, no sé, dos, tres semanas, está muy bien que si tenemos una página web, pongamos también parte de esas creatividades en nuestra página. ¿Vale? Entonces, ahora, con estos conocimientos de búsqueda y tal, os voy a dar algunos recursos, todos gratuitos, para que las imágenes que compongáis para vuestras campañas sean lo más atractivas posible. ¿Vale? Lo primero que vamos a ver son algunos bancos. Aquí os he dejado cuatro. Algunos de ellos, como pueden ser Frippi o Graphic Burger, incluyen más elementos, como pueden ser mockups o dibujos en vectoriales y tal, que, bueno, para los que tengáis algún nivel más avanzado con las herramientas, pues, os pueden servir. Pero para los que no, veréis que tanto Frippi como Graphic Burger tienen un apartado de backgrounds o de imágenes. Os he sacado el desplegable para que veáis dónde está, siempre marcando la casilla de gratuito. Y luego tenemos páginas como Pexels o Pixabay, que son imágenes de, por lo general suelen ser páginas que suelen ser de stocks más grandes, pero aquí no se incluyen unas muestras gratuitas. Son imágenes que están bastante bien, hay bastante stock, podemos buscar por temáticas. En este caso, pues, he buscado yo por Navidad para que veáis las muestras que hay y os hagáis una idea. ¿Vale? Siempre suelen ser imágenes con calidad de impresión. O sea, que para lo que son formatos web y redes sociales y cosas de estas, nos van a sobrar. Incluso nos va a venir bien si las queremos editar, las queremos retocar o queremos jugar con los tablas. ¿Vale? Siguiente, vamos a ver algunos bancos tipográficos. Pues, si necesitáis sacar alguna tipografía para poner algún título así que exprese más, que vaya más en relación a la campaña que estamos creando, os os he dejado estas 4 páginas. Por supuesto, hay muchas más, pero yo os he dejado algunas que están, que tienen fuentes bastante atractivas, bastante modernas y actuales y que se están utilizando. ¿Vale? O sea, que eso entende. En la página de Fonts Quirrell, por ejemplo, tenemos una pestañita incluso que es Hot que nos dice pues las tipografías que más candentes están en la actualidad. Tenemos DaFont, tenemos mil y un fuentes, en inglés, Thousand One Fonts, que lo que nos permite en concreto Thousand One Fonts es incluir la palabra o el texto que nosotros queremos escribir con esa tipografía y él ya nos la va a mostrar con esa tipografía. ¿Vale? Y luego tenemos Google Fonts que también son gratuitas y esto nos va a venir muy bien por si queremos aplicar nuestra tipografía a una web. ¿Vale? Así podremos utilizarla en nuestras creatividades y en nuestras campañas y mantendrá una coherencia con la que nosotros estemos utilizando en nuestra web o en nuestros folletos o lo que sea. Siempre intentando buscar una coherencia visual en todos los elementos que van a componer la campaña. ¿Vale? Así, antes de enseñaros las herramientas os enseño un par de páginas donde os podéis inspirar, que son TheSixpiration y Pinterest. Aquí podéis buscar, inspiraros, ver tendencias, qué es lo que se lleva y qué es lo que hace la gente. ¿Vale? Sobre todo para mantenernos, si vamos a estar en una red social como Instagram, esto de las imágenes actuales, modernas y que no estén caducas, la gente nos lo va a mirar mucho. Porque vosotros pensar que a lo mejor una persona puede tener a 400 marcas que las esté siguiendo y le van a estar llegando imágenes pues muy trabajadas porque son marcas muy potentes. Es una marca de Coca-Cola, Pepsi, todo lo que vienen siendo multinacionales. Todas estas cosas las cuidan mucho, ¿vale? O sea, vamos a intentar nosotros ponernos a su altura porque tampoco cuesta mucho, ¿vale? Para eso os voy a enseñar una herramienta que nos la voy a enseñar, simplemente os he dejado aquí 4 pantallazos, que es Canva. Es una herramienta que en principio es gratuita. Si queréis hacer cosas más avanzadas y más profesionales, pues con una suscripción mensual o anual, ahora no recuerdo cómo era, pues podéis acceder a esas herramientas que tienen capadas. Pero para hacer nuestras publicaciones normales está muy bien. Nos ofrecen ya muchos formatos predefinidos que no tenemos nosotros que buscar exactamente cuántos píxel sol. Es muy fácil de utilizar, es muy intuitiva, tiene poquitas cosas para hacer, pero cubre bastante lo que podemos necesitar. Tiene unas plantillas predefinidas que se pueden ajustar a nuestras necesidades, a nuestras necesidades de cada campaña. Si no tenemos conocimientos de fotos o de otros programas y tiene muchos elementos para incorporar. O sea, tiene un banco de imágenes, algunas gratuitas, otras de pago que podemos incorporar en nuestros diseños. Como elementos decorativos o cosas así, ¿vale? Y pues continuará mi compañera Carmen con el tema de las campañas. Muy bien, gracias, Conay. Bueno, creo que ya estamos listos para empezar con nuestra primera campaña en Instagram. Sí que lo vamos a ver desde un punto de vista un poco más práctico. Podemos encontrar 5 formas diferentes de crear nuestros anuncios en Instagram. Antiguamente, hasta hace poco, estaban activas todas menos desde la aplicación. Por eso vamos a ver hoy desde la aplicación de Instagram mejor, cómo podemos crear nuestros anuncios. Ya que es mucho más intuitivo, muy fácil y nos lleva simplemente unos minutos. Creemos que es una buena forma de comenzar con nuestras campañas. Y lo que sí os recomendamos es luego para la optimización, trabajar desde el editor de Facebook. Pero, bueno, incluso desde aquí podéis optimizar vuestros resultados. Venga, nuestra primera campaña en 5 pasos. El paso 1, ¿qué requisitos necesarios debemos cumplir para poder tener campañas desde Instagram? Bueno, pues igual que antes, tenemos que tener un perfil de empresa en Instagram conectado con el perfil de Facebook. Debemos ser administrador de la propia página de Facebook conectada con esta cuenta y tener configurada la cuenta publicitaria, las formas de pago, etcétera. Y, sobre todo, seguir sus políticas de publicidad, que, bueno, van más en torno a tema de juegos online para mayores de 18. Bueno, ciertas restricciones que tenemos que contemplar, pero cuando ya estamos en un negocio muy concreto, para un negocio de los generales, no suele afectar. Hay que guardar un respeto, ser educado, ¿no? Como igual que en las publicaciones orgánicas. Y con esto ya sería suficiente. Bueno, el paso 2, una vez ya tenemos nuestra cuenta de Instagram, empresa, conectada con Facebook, etcétera, sería simplemente hacer una publicación orgánica tal y como hacemos normalmente en nuestro perfil. No obstante, esta publicación orgánica la estamos creando ya con vistas a que la vamos a patrocinar y ya tiene que ir acorde a nuestros objetivos, ¿no? El mensaje que lancemos, la imagen, cómo esté distribuida. Os recomendamos siempre que esté vuestro logo por alguna parte, que guarde coherencia gráfica con vuestra marca. Y, bueno, que la elijáis pensando a quién la vamos a lanzar y cuál es nuestro objetivo real. La publicaremos como una publicación más de nuestro perfil. Aplicando los consejos de Jonay y todos los consejos de texto que normalmente la gente que estamos trabajando en redes siempre manejamos, pues, bueno, evidentemente sin faltas de ortografía, con un mensaje muy claro, un único mensaje a ser posible, ya sabéis, para que el usuario no se pierda. Y, sobre todo, mucho mimo en las expresiones y muy cercanos. No es una herramienta muy cercana Instagram y no sería normal que les tratáramos de usted, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, entonces, teniendo la publicación ya en nuestro feed, en nuestro feed podemos ya patrocinarla. En esta publicación al inicio no nos va a permitir meter enlaces. Ya sabéis que no se pueden incorporar enlaces, pero cuando vayamos a dar el paso de patrocinarla nos permitirá insertar un enlace en función del objetivo que tengamos con la campaña. Pongo un ejemplo, un ejemplo de publicación simplemente porque veáis el botón que nos aparece siempre abajo a la derecha de promocionar, ¿vale? Destacado en azul. Cuando ya tengamos nuestra publicación hecha, daríamos al botón promocionar y ya podremos comenzar a configurar nuestra campaña. Una de las cosas principales en nuestra campaña y donde nos surgen más dudas es a la hora de elegir el objetivo. Porque, claro, nosotros tenemos, claro, nuestro objetivo como empresa, pero, claro, tenemos que meterlo dentro de uno de los objetivos que considera Instagram, que es un objetivo propio de una campaña. En este caso os mostramos los 4 principales, que son el objetivo, tu perfil, tu sitio web, tu escaparate y tus mensajes directos. Veréis que en la versión móvil, que es mucho más intuitiva que la versión desde el editor de Facebook, nos hace una pequeña aclaración y un comentario de descripción de exactamente este objetivo a qué se refiere. Pero, bueno, vamos a hacer un repaso un poco por todos y los vamos comentando. Cuando el objetivo es nuestro perfil, lo que estamos buscando es conseguir que los usuarios lleguen a nuestro perfil en Instagram. Queremos hacer marca, queremos que nos sigan, queremos difundir información, darles a conocer, bueno, cosas concretas que queramos promocionar, un concurso, un nuevo producto, así, algo un poquito más light y siempre orientado a difusión y a que se acerquen a nuestro perfil. Cuando ya queremos hacer una campaña y el objetivo es promocionar nuestro sitio web, aquí es donde luego tendremos que dar el paso de meter enlaces, etcétera. Aquí es muy importante que tengamos muy claro el objetivo a cumplir y, sobre todo, en la página de destino. Cuando ya sacamos al usuario de la red social y le mandamos a otro entorno, tenemos que tenerlo muy justificado, ¿no? Porque le estamos cambiando su navegación. Entonces, tiene que ser algo muy interesante para conseguir ese clic y, cuando lleguen, tiene que estar directamente relacionado lo que se hayan encontrado en nuestra publicación patrocinada con lo que luego les mostremos. Aquí, por ejemplo, viene también muy hilado con la coherencia entre las imágenes y las adaptaciones que os comentaba Jonay, pero también de los mensajes y de la simplicidad y que la acción que tengan que hacer en esa página de aterrizaje sea una. Pues, queremos o que se inscriban a un evento o que vean unas novedades de un producto nuevo, que nos dejen sus contactos, o sea, que nos dejen su contacto, disculpad, que compren. Queremos un objetivo concreto que vean nuestra nueva web. Tenemos un objetivo concreto y deberá ir alineado con lo que hayamos publicitado y el texto y la imagen de la publicación patrocinada. Cuando el objetivo es utilizar la campaña de Instagram como escaparate, estamos hablando de promocionar nuestra dirección física o nuestro teléfono. Lo que queremos es un contacto muy directo y esto sirve también para los negocios de cercanía. Si sois propietarios de una tienda física o lo que queremos es hacer una campaña para posicionar geográficamente nuestras tiendas o nuestros locales un bar, algo de restauración, pues, esta puede ser la campaña indicada. Y, cuando ya nos vamos a los mensajes directos o unas invitaciones directas, que, por ejemplo, esto lo podemos utilizar cuando vayamos a hacer una inauguración, un evento y, bueno, podemos hacer una invitación a un tema más personalizado. Generalmente, para realmente obtener los mejores resultados y las campañas que nos suelen ir bien a prácticamente todas las marcas, son las de atraer gente a nuestro perfil o atraer gente a un sitio o entorno web donde vayamos a desarrollar una acción con ellos. Si, por ejemplo, aquí os ponemos un pequeño resumen de lo que hemos comentado. Si, por ejemplo, quiero entrar un poquito más en cuando queremos atraer tráfico a nuestro sitio web, ¿vale? Porque aquí sí que ya entra una nueva variable que es el enlace. Cuando creamos la publicación orgánica no podemos meter un enlace, pero cuando decidimos promocionarla sí que nos permite Instagram incluir un botón en esta publicación patrocinada que llevará un texto que, como veis, podemos elegir entre comprar, contactar, ver más, reservar o registrarte. Y llevará, haciendo clic en ese botón, llevará a la página de destino que hayamos elegido. Aquí es muy importante ser lo suficientemente agresivos o sutiles como queramos. Si realmente queremos que compren en la tienda, el usuario sabe que es que le vamos a llevar a comprar en el botón, entonces tenemos que poner comprar. Podemos poner ver más, si va a encontrar más información. Regístrate si sin ningún compromiso de compra con sus datos, pues, bueno, vamos a realizar campañas, que eso ya es otro webinar. Pero, bueno, podemos realizar diferentes acciones con estos registros. Podemos contactar con ellos o pueden reservar, si estamos hablando de hoteles o un restaurante, por ejemplo, reservar directamente, pues, por ejemplo, para, ahora que puede ser muy común, si vamos a hacer una cena de, para la cena de Navidad, o sea, de Nochebuena, la comida de Navidad, reservar un restaurante, pues, bueno, podemos hacer una publicación patrocinada con nuestro menú y, con el botón reservar, les llevaríamos a elegir, pues, el mejor horario o el restaurante y poner el número de personas que van a venir. Como os comentaba, en el escaparate también podemos promocionar tienda física o local, utilizar un teléfono. Y, bueno, básicamente las que os recomendamos y las que son más útiles son tu perfil y tu sitio web. Aquí, bueno, simplemente os ponemos, además de, ¿cómo os, perdonad, eh? Voy aquí. Además de que esta pantalla también la encontraréis en Instagram cuando le vais a preguntar más información con la descripción de los objetivos, la interfaz que vais a encontrar es la siguiente. Vosotros vais a dar, vais a hacer clic en promocionar en vuestra publicación y os llevará a un listado, ay, disculpad. Ay, perdonad. Os llevará a un listado donde podremos elegir si queremos promocionar nuestro perfil, como hemos comentado, el sitio web, escaparate o los mensajes directos. Si elegimos nuestro perfil, por ejemplo, como hemos hecho en este pantallazo, pues, ya nos aparecerá para confirmar el perfil al que queremos llevar a nuestros usuarios en la campaña. Siguiente paso que tenemos que hacer, además de haber elegido ya nuestro objetivo concreto, lo cual define la tipología de campaña, es seleccionar la audiencia a la que vamos a mostrar estos anuncios. Todo el tiempo que podáis invertir en cuidar y mimar esta segmentación es fundamental porque si hacemos un anuncio, lo podemos hacer perfecto y invertir mucho esfuerzo en ese descuento que estamos aplicando y mucho tiempo nuestro en ese diseño y en ese mensaje y mucha ilusión y mucho presupuesto. Si no nos aseguramos una segmentación efectiva, al final no estaremos haciendo una campaña alineada. Es fundamental que alineemos el mensaje con la tipología de usuarios a los que se lo vamos a mostrar sus expectativas, necesidades, su contexto, sus gustos. Para elegir la audiencia desde la propia aplicación de Instagram para este anuncio concreto, tenemos 2 opciones. Podemos elegir una audiencia personalizada que podemos crear cada vez que vayamos a patrocinar una publicación o seleccionar audiencias que anteriormente ya hayamos creado para anteriores publicaciones patrocinadas o podemos utilizar las audiencias automáticas. Cuando estamos empezando, es mejor hacer audiencias personalizadas porque al final las audiencias automáticas se están basando en los usuarios que ya tenemos en nuestro perfil de seguidores. Entonces, tenemos que tener una comunidad ya lo suficientemente representativa como para que Instagram pueda sacar unos parámetros y mostrarnos a públicos similares, ¿vale? Que es lo que hace cuando marcamos audiencias automáticas. Vamos a centrarnos en las audiencias personalizadas que es algo que podéis elegir y hacer en cualquier momento y además te puede dar siempre una opción para llegar a nuevos públicos, ¿no? Que a lo mejor es gente que todavía no te sigue, pero que esa publicación que tú has preparado puede ser interesante para ese target. Para crear una audiencia personalizada, ¿qué pasos tenemos que seguir? El primero es ponerle un nombre porque luego la vamos a identificar en futuras publicaciones para ver si queremos repetir o no. En función de si nos ha funcionado o para qué tipos de público lo hayamos creado, debe ser un nombre representativo. Os lo podéis poner según los rasgos, ¿no? Que vayáis a poner después. Por ejemplo, pues, hombres mayores de 35 y motos. Pues, ya sabemos nosotros que se corresponde con una audiencia concreta de hombres que cumplen un requisito que son mayores de 35 y les gustan las motos. Además del nombre, ¿qué seleccionaremos? La zona geográfica. Aquí podemos ir desde calles, como os comentábamos antes, para unas campañas más de cercanía, para locales o puntos de venta físicos, hasta ciudades, provincias o marcar un país. Esto en función de, conforme vamos avanzando la configuración, Instagram nos va dando unas estimaciones de audiencia a la que podemos impactar. Entonces, podéis ir viendo en función de vuestras posibilidades. Por ejemplo, si tenéis un e-commerce de servicios y no vais a servir en Canarias, pues, lo eliminaríamos de nuestra selección de zona geográfica. No nos interesa impactar en Canarias si no vamos a poder dar un servicio. Otra de las cosas que elegimos aquí son los intereses de nuestro público. Aquí ya nos movemos, pues, bueno, ya sabéis, pues, en cosas, en aficiones, en ocio, unos rasgos que, por ejemplo, nosotros podemos vender vajillas e interpretamos que a nuestro público, evidentemente, le puede gustar la cocina, pero también le pueden gustar otro tipo de aficiones que hayamos identificado, como puede ser la decoración u otros rangos, ¿vale? Aquí elegiríamos, pues, qué intereses tiene nuestro público objetivo, ¿no? O creemos. Instagram también nos va a hacer sugerencias, ¿vale? En esta parte nos ayuda. Como ya tiene información sobre nuestro perfil, por la parte orgánica, sobre lo que vamos publicando, nuestros seguidores, etcétera, va a sacar también sus propias conclusiones de qué intereses pueden estar relacionados con nuestras motivaciones como empresa. Y, por último, pues, bueno, sexo y rango de edad, que es un poco lo mínimo, ¿no? Que podemos querer seleccionar. Aquí simplemente os dejamos unos pantallazos. En la parte de ponle nombre, veréis que podemos elegir, como os decía, entre público automático o crear nuestra propia audiencia. Si creamos, nosotros hemos llamado prueba webinar, ¿vale? A la audiencia que aparecerían, pues, el listado de audiencias propias que tenéis o crear una nueva. En local o regional, bueno, aquí meteríamos las ubicaciones, que se autocompleta haciendo con un buscador, pues, Zaragoza, España puede ser una opción. O ya buscar, marcar un punto, una dirección y pedir un rango, un radio de actuación, ¿no? Que pueden ser 7 kilómetros o lo podemos ir marcando. Veis que aquí arriba nos indica las personas que potencialmente pueden ser alcanzadas. Es verdad que a veces puede generar una ilusión en nosotros de pensar que vamos a llegar a toda esa gente. Depende de otras cosas, ¿vale? Depende también del presupuesto que marquemos. Esto simplemente nos está diciendo que con las características que hemos marcado anteriormente y esta ubicación, podríamos llegar a impactar a este total de personas. Hay este total de personas que lo suelen cumplir. Bueno, intereses, como os decía, juguetes de Navidad, puede ser un interés. La edad y el sexo, que comentábamos, que se hace un rango, se puede hacer mixto, evidentemente. Y, bueno, y aquí nos haría un pequeño resumen cuando ya hemos acabado nuestra configuración de las características de nuestra audiencia. En este caso, prueba webinar, hemos marcado que sean mujeres de edades entre 34 y 52 años. Una calle de ejemplo que cogía un radio de acción y la ciudad. Y podemos editarlo posteriormente. Audiencias automáticas, que es lo que hemos comentado antes, que esto ya nos interesa cuando ya el perfil tiene un bagaje y ya tenemos una comunidad representativa de seguidores. Y, bueno, el paso 5, que como hemos dicho antes, es en 5 pasos. Luego nos estamos acercando al final. Y aquí lo que tenemos que marcar es el presupuesto y la duración de nuestra campaña. Son 2 variables fundamentales, como os decimos. Están íntimamente relacionadas porque van dentro de las posibilidades que tenemos de invertir y deben ser realistas en cuanto a los objetivos que queremos conseguir. Ya sabemos que si podemos invertir solo 20 euros, pues vamos a restringirnos el alcance mucho más que si podemos invertir 50 o 100. Pero, bueno, va a depender del esfuerzo que vamos a poner en la campaña, de lo que confiemos en ella y de los beneficios que nos puede reportar. Porque al final no solo son los clics que consigamos, sino toda la imagen de marca que estamos creando y todo el entorno que estamos generando de enamoramiento alrededor nuestro. Es muy intuitivo. Ya veréis que elegiríais un importe diario mínimo y luego posteriormente los días que va a estar activa la campaña. Entre 5 y 10 euros al día, pues, bueno, es nuestra recomendación mínima porque, si no, al final tampoco estamos dando tiempo a que se muestre ni a que coja carrerilla la publicación. Perdón, pero si tenemos posibilidades de invertir más, pues, bueno, siempre es aconsejable. Aquí veis, nada, muy sencillo. Marcáis el presupuesto que estáis dispuestos a invertir y la duración. Y automáticamente, pues, bueno, se os calcula, ¿no? 7 euros durante 6 días. Vemos el total que nos vamos a gastar. Nos tiene que cuadrar con nuestro presupuesto estimado. Y si, por ejemplo, lo marcáramos como 5 días, pues, vemos que serían 35 euros. Y ya está. Bienvenidos a vuestra primera campaña de Instagram Ads en 5 pasos. Es muy sencillo, mucho más sencillo que con el editor de Facebook. Que es verdad que requiere a lo mejor un uso más profesional por todas las posibilidades que te da también de optimización. Como os he comentado, aquí vemos que ya la tenemos activa, como os he comentado, la optimización es algo fundamental. La campaña no acaba solo en la creación. Tenemos que hacer un seguimiento mientras esté activa porque al final es dinero que estamos gastando cada día. Y es una inversión que tenemos que poder reconducir. Si tenemos una campaña activa, como comentábamos, durante 3 semanas y los 3, 4 primeros días vemos que no hay, que no da resultados, pues, igual es conveniente pausarla y crear otra, editarla, cambiar textos. Siempre podemos un poco retocar y, sobre todo, optimizar, ¿no? Creemos la campaña y ya nos olvidemos de ella. Entonces, bueno, por nuestra parte, muchas gracias. Nos vemos en las redes y, bueno, si tenéis alguna pregunta o quiere añadir algo a mi compañero, nada, fenomenal. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, como os decíamos, muchas gracias a todos. En principio no ha habido preguntas, pero ya sabéis que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis vía mail o como podéis contactar con nosotros. Venga, pues, os esperamos en el siguiente webinar. ¿Vale? Pues, muchas gracias a todos. Hasta luego. ¡Gracias!